Porque no te lo esperabas, desde Lama, seguimos adelante Ángeles, prohibidos, los protagonistas de tu historia Desde que te fuiste creí morir de amor, pero el tiempo ha pasado, mi herida se curó La tristeza que yo he tenido, ya lo he superado, del amor que prometimos, ya no lo seguimos Y de pronto llegaste tú, y curaste mis heridas, llenaste de alegría Mis noches frías, a mis días de agonía, le diste una misión Cuando mi corazón no quería sentir amor Gracias amor, gracias Gracias por haber llegado a mi corazón Gracias amor, gracias Por darle sentido a mi nueva ilusión Por darle sentido a mi nueva ilusión Gracias por Dios, por haberme dado otra oportunidad en la vida Y conocer el verdadero amor, gracias Oscar Manuel Valdivieso Sus sentimientos, hecha canción Stream Master La marca que sí sabe Desde que te fuiste creí morir de amor, pero el tiempo ha pasado, mi herida se curó La tempestad que yo he tenido, ya lo he superado, del amor que prometimos, ya no lo seguimos Y de pronto llegaste tú, y curaste mis heridas, llenaste de alegría Mis noches frías, a mis días de agonía, le diste una misión Y de pronto llegaste tú, cuando mi corazón no quería sentir amor Gracias amor, gracias Gracias amor, gracias Por haber llegado a mi corazón Gracias amor y gracias Por darle sentido a mi nueva ilusión Por darle sentido a mi nueva ilusión Salud de belleza Friela J.M. Ayeta la foto G.M. Producciones Y sin récord Y Mancito Cruz Friela J.M. Gracias por ver el video.